Oh gloria a Jesús Oh gloria al Señor De todo linaje Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes para nuestro Dios Y reinarme sobre la tierra Oh gloria a gloria De Dios Y sacerdote Oh gloria a gloria a gloria 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 a gloria Oh gloria a 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 Merecelor de honra, que por nuestro amor es el muerto, que por nuestro amor es Cristo vivo. Aleluya. Adorad, al que vive reina. 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 Dios dijo. 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 Al paralítico. Hijo, tus pecados te son. Perdonados. Vive, Jehová. Gracias, Jesús, porque tú estás aquí, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Mi Rey, gracias por darnos la bienvenida a este lugar, Señor. Gracias, Padre, por darnos la bienvenida. Porque sabemos que de antemano ya tú estabas aquí preparando el ambiente de este lugar. Toma las mentes, toma los corazones, Señor. Amén. San Marco nos narra a nosotros el estado en que se encontraba aquel hombre. Amén. Él nos narra la situación en que estaba este hombre. En la época de Jesús era muy difícil estar en este estado, en esta condición física. ¿Por qué? Porque en la época del Señor Jesús no habían sillas de ruedas, no habían analgésicos, no había esos doctores que ahorita utilizan, que son los que le dan masaje a la gente cuando está paralítica para que sus huesos estén siempre bien. Amén. En la época de Jesús no había nada de eso, hermanos. En la época de Jesús no había las facilidades, no había todo lo que hoy tenemos o lo que hoy existe. ¿Verdad que no? En la época de Jesús no había nada de esto. Sin embargo, dice la palabra del Señor que este paralítico llevaba una rutina en su vida. Estaba mal físicamente. Estaba paralítico. Amén. Hoy en día existen muchas cosas que facilitan la vida de un paralítico. Por ejemplo, las sillas de ruedas. Por ejemplo, y eso solamente lo he visto aquí en este país, pero como estamos en este país, pues vamos a hablar de este país. Por ejemplo, las ramplas que hay en las casas para los paralíticos, que es una subidita, ¿verdad? Para que ellos suban con más comodidad. Por ejemplo, los buses tienen también, creo que un elevador para que los paralíticos, sea un niño, sea un adulto, ellos puedan estar ahí fácilmente en el autobús. Por ejemplo, existen también los elevadores para los paralíticos. ¿Amén? Hay mucha facilidad y de hecho en los supermercados hay unos carritos especialmente para ellos. Inclusive hay unas sillas de ruedas que ni siquiera la tiene que alguien llevarlo, sino que inclusive son eléctricas y pueden andar fácilmente con su silla de ruedas por todas partes por donde quieran andar. De hecho, en estos días iba en mi carro, iba manejando y me quedo viendo un hombre solo, un hombre como de unos 80 años más o menos en su silla de ruedas, pero él venía de hacer mercado. Y se veía que era un hombre que no tenía mucha movilidad, no tenía la facilidad para estar cómodo. Aquel hombre no contaba con la facilidad de hoy en día. Aleluya. Pero dice la palabra del Señor que aparecen cuatro amigos, cuatro amigos que aparecen en ese momento en la vida de este hombre. Y yo me imagino la vida de este hombre todos los días era lo mismo, desde que amanecía hasta que anochecía, mirando el techo. Hermanos, esta pandemia destruyó a mucha gente, a muchos cristianos los afirmó y a otros los enfrió. Yo sé que eso aquí no pasa en Tennessee ni por estos lados, eso es de Miami para allá. Pero esta pandemia enfrió a mucha gente, hermanos. Hay mucha gente que está paralítica espiritualmente. Hay gente que desde que se levanta hasta que se acuesta no sabe qué hacer con su vida. Y nosotros contamos con la bendición de que nosotros, y hablo nosotros porque estoy aquí en este estado, en Tennessee, pero nosotros contamos con la bendición de salir. ¿Verdad que sí? Solamente nos ponemos la mascarilla y salimos, pero hay países donde no pueden salir. Yo soy de Venezuela, mi mamá está en Venezuela, y mi mamá me cuenta que allá Maduro, el presidente, dijo una semana trabajan y una semana encerrados en su casa. ¿Qué le parece? Una semana pueden trabajar de 7 de la mañana hasta 3 de la tarde, después de las 3 de la tarde y nada en puesta en la calle. Y otra semana están sin hacer nada, ni para la iglesia pueden ir. Vive Jehová. Y hay muchos que por esta pandemia quedaron paralíticos espiritualmente. Quedaron mal espiritualmente. Y qué bueno por aquellos que se calentaron, qué bueno por aquellos que cuando vieron esta pandemia, dijeron, Señor, gracias porque tu venida está a las puertas. Gracias, Señor, porque te anhelo como novia. Te anhelo, Señor, porque yo sé que ya pronto nos vamos contigo. Gracias, Dios, porque esta es otra señal de que tu venida está más cerca que nunca. Pero otros no dijeron eso. Aleluya. Este hombre estaba paralítico, estaba mal, no podía bañarse, dependía de todo el mundo, no podía comer. Yo me imagino que hasta inclusive para sus necesidades que ya todos conocemos, necesitaba ayuda. De hecho, estaba en una camilla y ve Jehová, estaba mal. Tenía inclusive hasta problemas emocionales. Depresión, abandono, soledad, desprecio, tenía este hombre. Tenía que, aparte de luchar con su parálisis, luchar contra sus emociones. Luchar contra su mente, porque sabe que la peor batalla se libre es aquí. Mira, hermanos, nadie se enfría sin antes comenzar todo aquí. Usted no mete la pata a menos de que todo comience aquí. Y ve Jehová. Y mucha gente, vuelvo y repito, en esta pandemia quedó así. O a lo mejor antes de la pandemia ya venía arrastrando eso. O a lo mejor desde hace tiempo se siente así. Y yo quiero en esta noche, y el título del mensaje de esta tarde es el don de servir. Y yo le quiero decir a usted en esta tarde, aleluya, que nosotros, aleluya, como iglesia, debemos unirnos y venir a buscar a esos paralíticos que están en la calle. Inclusive a los que están aquí. No es posible que a usted le tengan que decir, levante sus manos para que usted la levante. No es posible que a usted le digan, alaba al Señor, para que usted lo alabe. No, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí se mueve Dios. Allí hay poder de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, en su vida, en su cuerpo, aquí adentro. ¿Sabe lo que yo a veces no tengo ganas de orar, porque no se crea que eso le pasa nada más a usted, oye? ¿Sabe lo que yo digo? Que le digo, Señor, si tú habitas en mí, ¿por qué yo no voy a tener ganas de orar? Yo lo siento, tú estás en mí, tengo que tener ganas de orar. Porque entonces quiere decir que cuando yo vengo para la iglesia, me lo pongo de saco, y cuando llego a la casa me lo quito. Y eso no es así. Así no es como se trabaja esto, hermano. Así no es como funciona. Se aparecen cuatro amigos. A lo mejor estos amigos conocían de Jesús. Se habían convertido. A lo mejor le habían hablado a él bastante. A lo mejor le habían dicho a él bastante sobre el Señor Jesús. A lo mejor le habían dicho, mira, el Señor Jesús te va a sanar. El Señor Jesús te va a transformar. Hermanos, y dicen algunos teólogos que a lo mejor esto pudo haber sido la casa de Pedro, donde una vez entró el Señor Jesucristo y nos sanó a la suegra de Pedro. Pero esta casa de Pedro representa la iglesia. Traigamos a los paralíticos a este lugar. Usted sabe cuánta gente está en depresión. Usted sabe cuántos cristianos están en depresión. Hay gente aquí en esta iglesia, ahorita, en este instante, que lloran. Que se sienten solas, solos, abandonados. Que se sienten que no son tomados en cuenta. Usted sabe cuánta gente está así. Vive Jehová. Pero estos amigos se aparecen con este paralítico. Y usted a lo mejor, si usted ha leído esta narración, a lo mejor usted no se va a sorprender. Pero al Señor Jesucristo no lo sorprendió lo que hicieron estos. ¿Acaso el Señor no sabía lo que iba a pasar? El Señor dijo, uy, guau, me agarraron infragante y vienen con un hombre por el techo, por un hueco. No. El Señor sabía lo que iba a pasar. El Señor sabía que iban a llevarle un paralítico. El Señor sabía que iba a estar, porque mire, es tanto así que en el versículo 5 el Señor dice que viendo la fe de ellos, ni siquiera la de Él. Vive Jehová. El Señor sabía, pero sabe lo que quiere el Señor. Que usted y yo nos movamos. Que usted y yo actuemos. Aleluya. Que usted y yo busquemos a la gente que tenemos que buscar. Aplausos a usted solo, pastor, no le pare a los demás. Vive Jehová. Somos nosotros los que tenemos que actuar a los que ya están paralíticos, a los que no pueden, no saben cómo salir de dónde están. Oh, vive Jehová. Yo le quiero decir en esta tarde, qué bueno es contar con buenos amigos. Qué bueno es contar con gente que lo quiera a uno, hermano. ¿A cuánto le gusta que lo quieran? Levánteme la mano. Qué bueno es contar con gente que lo quiera a uno. Busquemos a los que ya no están. Usted me dirá, hermana, pero es que ellos ya no quieren venir, no importa. Mándale un mensaje y dígale que lo ama. Digámosle cuánto les amamos. Demostremos que tenemos amor del Señor. Amén. Dice la Biblia, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Vive Jesús. En estos días yo estaba sentada allá atrás. Y pasó mi hermana Nancy. Levanta la mano Nancy para que sepan que tú eres Nancy. Pasó mi hermana Nancy y me miró y me dijo desde lejos, te amo, Esmirna. Y me dijo, wow, ella no tiene ni la más remota idea de lo que esas palabras impactaron mi vida. ¿Cuántas veces tú has querido escuchar esas palabras de alguien? Yo me he sentido abandonada. Yo me he sentido sola. Yo me he sentido que todas las puertas se me han cerrado. Yo lo he sentido. No ha sido nada más usted, yo lo he sentido, yo lo he vivido. Dice Jehová, yo sé lo que es eso. Pero usted sabe cuánta gente está aquí, que está así. Y nosotros solamente vemos la apariencia, vemos nada más cómo están. Sin saber si antes de llegar a la iglesia o cuando venían camino a la iglesia venían llorando. El día que Nancy me dijo eso, yo vine sola a la iglesia. Daniel llegó y me dijo, mamá, te vas con nosotros y le digo, no, yo me quiero ir en mi camioneta. Pero no, vámonos juntos, no, me quiero ir en mi camioneta. Mentira. Yo venía con la música a todo volumen. Venía ahora llorando. Y diciéndole al Señor, me siento sola. Y venía diciéndole al Señor, Señor, que es todo esto, cúmple tu propósito en mí. Pero usted lo sabía. Si yo no se lo cuento, usted ni cuenta se da. Por eso de vez en cuando es bueno acercarnos a alguien y decirle te amamos. Mira, hermano, yo he predicado en muchas iglesias. Y el pastor decía algo el domingo que es muy cierto. A los pastores y a nosotros y a la pastora, y me meto yo ahí. Nosotros le ministramos a todo el mundo, pero nadie nos ministra a nosotros. Nosotros hablamos con todo el mundo, y todo el mundo se desahoga con nosotros, y todo el mundo nos pide oración. Usted no tiene idea de cuántas oraciones me piden a mí, usted no tiene idea de la cantidad de mensajes que yo... Es más, hermano, yo tengo Facebook y no publico nada en Facebook porque me agarran para diez. Vive yo, va. Pero ¿quién me ministra a mí? ¿Quién va y me dice, Mirna? Yo siento de parte de Dios decirte esto. Es Mirna, levanta tus manos. Hay fuerza, sigue adelante, no le pares. Yo estoy... ¿Nadie? Y eso siempre, como decía el pastor el domingo, y quiero seguir con esa temática, ¿quiere que te diga algo? Eso siempre va a suceder en tu vida. Ahora, siempre vas a tener que pasar por esos desiertos, y siempre te vas a sentir solo. Pero déjame decirte algo, todo te va a defraudar, todo te va a abandonar, todo te va a traicionar, pero el único que jamás te dejará, el único que jamás te abandonará, el único que jamás te criticará, se llama Jesús, 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 Jesús de Nazaret. ¡Ese es el único! ¡Todos se podrán ir! Por eso la palabra de Jehová dice, ¡Yo soy tu pastor! ¡Nada te va a faltar! Por eso la palabra de Jehová dice, ¡Alza tus ojos a los montes! ¿De dónde crees tú que va a venir tu socorro? Lo estoy parafraseando. Dice, ¡De mí es que va a venir tu socorro! En el desierto siempre vamos a estar solos. Y lo vamos a pasar solos. Y eso es lo que Dios quiere. Número uno, sus planes son perfectos. Dice en el libro de Salmo 145.9, ¡El Señor es bueno para con todos! Y su compasión sobre todas sus obras. Nosotros somos obras de Él. ¿Cuántos lo creen? Número dos, Él nos provee de la gracia que necesitamos. Amén. Número tres, la oración es nuestro sustento más eficaz que puede haber. Hermano, si la Biblia dice, le voy a volver a repetir esto y grábelo, póngalo ahí rápido en video para que a usted se le quede eso en el cerebro. Si la Biblia dice que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, ¿está o no está? ¿O se fue? ¿O está en cuarentena? ¿Está o no está? ¿Sí? Si el Espíritu Santo está mora en nuestras vidas, ¿cómo usted no va a sentir deseo de orar? ¿Por qué a usted le cuesta orar? Si la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, si la Biblia dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿por qué a usted le cuesta orar? ¿A usted no le puede costar orar? Si el Espíritu Santo está en usted, no puede suceder eso. Y quiero decirte algo más, hay personas, no se preocupe que yo no predico muy largo y lo hago para que me vuelvan a invitar. ¿Vive? No, es en serio. No sé. Creo que eso es parte de las clases que le dan a uno. Pero lo más largo que he predicado es el testimonio cuando lo doy completo. Pero dice, perdón, lo les decía, usted tiene que entender que hay gente que está orando por usted. Y ve, yo va. Cuando yo me siento así mal, yo le digo, Señor, busca, levanta, levanta a esos guerreros de oración y empiezo a nombrar a Marta, fulanita, al otro, al otro, a los que yo conozco que son guerreros de oración, que yo no sé que están calientes en el fuego. Levántalo, Señor, motívalos, despiértalos de madrugado, pellízcalos, Señor. Vive, yo va, para que se levanten y orá por mí. Vive, Jesús. Hay gente que está orando por usted. Amén. Ay. Es necesario, hermanos, que recobremos fuerzas y que trabajemos como esos cuatro amigos en unidad, en unión. Hermano, por favor, en la iglesia se tiene que acabar la competencia. Es necesario que todos trabajemos en unión. No de que tú eres mejor que yo, yo soy mejor que tú, tú cantas mejor, yo canto feo, tú cantas bien, yo canto mal, o tú eres más... No, 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 hermano, eso no es así, así no se trabaja, así no se mueve el Señor. Es unidos. Imagínese usted que hubiesen llegado dos diciendo, vamos a llevar el paralítico para la casa, para allá, para donde está Jesús. y los otros dos diciendo, ay, yo tengo flojera. Vive, yo va. No, ellos estaban en un mismo sentir. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. tenemos que estar como esos cuatro amigos motivados, queriendo ayudar a los demás, queriendo ayudar. Mira, hermano, si nosotros le estábamos pidiendo avivamiento al Señor, este es el tiempo de avivamiento porque este es el tiempo en que la gente quiere gustar de Cristo, pero hay que irnos a buscar. este es el tiempo aplaudo a la gloria de Dios, Daniel, y si le da la noticia, le da bien. Y ve, yo va. Daniel le da así como asustado, ¿será que le doy o no le doy? No, dele. Y ve, yo va, es al Señor. A él le encanta que yo le haga esas cosas. En esta tarde yo te motivo a que resistas. Aguanta un poquito más. Yo sé que te ha provocado tirar la toalla. Aguanta, aguántate un poquito más. Dice la palabra del Señor, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resiste, resiste, aguanta. Y ve, yo va, aguanta, aguanta, aguanta un poquito. Aguanta. Vamos a demostrar que de verdad tenemos amor. Quiero finalizar con esto. Me llamó mucho la atención, es un, el autor es anónimo, pero mira lo que dice. La vida es como un libro. Algunos amigos están en una página, otros solo en un capítulo. Mientras que los verdaderos están en toda la historia. Si estos cuatro amigos no hubiesen hecho lo que hicieron, escúcheme bien, eso no hubiese quedado ahí en la Biblia. Pero el Señor lo dejó muy bien ahí para que nosotros recordemos que si hay gente que nos quiere, hermanos, yo le invito a estar sobre sus pies. Y le quiero pedir a todo el que quiera reconciliarse con el Señor, escuche lo que yo estoy diciendo a todo el que quiera reconciliarse con el Señor. Y usted dirá, hermana, ¿cómo es eso? Ya yo tengo treinta años en el Señor. Yo tengo diez. Hermana, yo soy cristiana, cristiano. todos los días le fallamos al Señor. Si usted se quiere reconciliar con el Señor y decirle al Señor, Señor, perdóname, yo quiero, Señor, empezar de nuevo. Te necesito, Jesús. Quise esta historia enfrascarme o solamente afincarme en los cuatro amigos. Porque fíjense que estos cuatro amigos no llevaron a su amigo a otro lugar y lo podían haber llevado a su casa y haberlo bañado, haberle dado comida. Pudieron haber hecho muchas cosas con él a un supermercado, qué sé yo, pero ellos lo llevaron al mejor lugar. ¿Y saben cuál era ese lugar donde estaba Jesús? Fue el mejor lugar a donde llevaron a este hombre, donde estaba Jesús. Por eso yo les decía hace un momento que el mejor lugar es este, la casa de Dios. Hay muchos que están enfermos por COVID y quisieran estar donde estamos nosotros. quisieran estar aquí en este lugar adorando y glorificando el nombre del Señor. Si usted quiere pasar aquí adelante para yo estar orando por usted, usted puede pasar tranquilamente. Levante sus manitos al cielo. vive Jesús. Dios no rechaza oración oración es alimento nunca vi injusto sin respuesta o quedar en sufrimiento. basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer cuando cuando Él extiende sus manos es hora de vencer o alaba simplemente alaba estás orando sufriendo alaba no importa alaba tu alabanza Él escuchará Dios va a la frente abriendo caminos quebrando cadenas sacando desprimas manda sus ángeles contigo a luchar de la victoria nadie puede cerrar Él trabaja para no se confía camina contigo de noche en de día levanta tus manos su victoria llegó comienza a cantar y alaba a Dios 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 la gente necesita entender lo que Dios está hablando Mientras se me queda es silencio es porque está que alabando basta solamente de esperar lo que Dios irá a ser a Dios nos tiendes y nos vamos es hora de ver si tú tú alaba siempre te alaba no estás llorando alaba la prueba no importa nada tu alabanza le escuchará nos van a aprender a Dios los caminos dobrando cadenas sacando esquemas manda sus ángeles contigo a luchar él abre fuerzas nadie puede cerrar él trabaja para los que concedan también a condenos de los que me diría levanta tus manos con victoria todo comienza a cantar y alaba a Dios alá 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 Y muchos de los que están aquí Empezando por ellas Han deseado el abrazo de una mamá Han deseado el abrazo de un papá Muchas esposas aquí Tienen tiempo que no saben lo que es Escuchar que le digan te amo Que Dios está hablando Que alguien le diga te amo Hay hijos Que tienen tiempo sin decirle eso a sus padres Padres que tienen tiempo sin decírselo a sus hijos Escúchame hijo que estás en esta tarde Tu mejor amigo se llama Jesús No hay más amigos Y él en esta tarde te dice Yo te amo Pregame aquí Pregame aquí